Cristian, Cristian, Cristian Arena, Arena, Arena La gobernación del departamento del Cesar ofrece hasta 20 millones de pesos por información que den con la captura de los responsables del atentado a una patrulla en Aguachica que dejó como saldo a un policía muerto y otro herido En el día de ayer, en la vereda Corrales del municipio de Aguachica la patrulla atendiendo un llamado de la comunidad se traslada hacia ese lugar en el sector de la invasión de Jerusalén atendiendo ese llamado la comunidad manifiesta que hay unos sujetos armados en moto se trasladan al lugar y cuando llegan a ese son sorprendidos por unos delincuentes que desde el monte, desde el sector enmontado inician ráfagas, al parecer armas de largo alcance contra la integridad de los policías donde fallece el patrullero y resulta su compañero de patrulla lesionado afortunadamente no es una lesión de gravedad Se trata de José Javier Arenas Puentes quien falleció de manera instantánea al recibir los impactos y el patrullero Cristian Andrés Montes Cruz el cual se encuentra herido y es sobrino del alcalde de la mencionada municipalidad Henry Ali Montes Hacemos un llamado desde Aguachica desde el sur del Cesar a las autoridades nacionales al señor presidente de la república al señor ministro que estuvo aquí hace un mes para que nos refuerce la seguridad en Aguachica y en el sur del Cesar porque esto ya tocó fondo y estamos mirando que a los alrededores nuestros y ya en el casco urbano porque esto sucedió a cinco minutos del casco urbano del municipio de Aguachica hay grupos armados a margen de la ley Hemos podido establecer que los sujetos que realizaron ese vil atentado contra la integridad de los policías son miembros del ELN que pertenecen al frente Camilo Torres que delinquen en el sur del departamento del Cesar El patrullero José Javier Arenas Fuentes era natural de Maicau, Guajira tenía 33 años y llevaba 9 años y 6 meses en la policía nacional El patrullero Montes Cruz se encuentra estable según los reportes médicos ¡Gracias!